El jefe de la policía, el director de la Policía Nacional, escuchemos. ...pagarlo, ahora están en un proceso de enfriamiento, continuando con su labor. Y nosotros estamos aquí brindando todo lo que tiene que ver con la seguridad del perímetro y para garantizar que los curiosos no vengan, no decidan entrar a estas instalaciones, a poner en riesgo su vida. Y gracias a Dios no tenemos vidas lamentables, no tenemos vidas lamentables que se hayan presentado en este estadio. Hasta ahora está controlado y nosotros vamos a mantener el control de todos los niveles de acceso al estadio para que los técnicos mañana, tanto del Cuerpo de Bomberos como de la Policía Científica, los especialistas que están certificados en incendios y explosivos, pues puedan comenzar sus evaluaciones antes de que se tome la medida de volver a poner el estadio como antes. Director, no podemos desaprovechar la oportunidad, pero la familia de la joven asesinada en el sector La Yuca del Distrito Nacional están pidiendo a grito y reclaman justicia para que se aprecie finalmente a su asesino. ¿Tienen pistas de ese joven? Así es, nosotros tenemos todos los equipos de investigación están enfocados en el apresamiento de este individuo que luego de asesinar a esa muchacha se fue a jugar baloncesto. Todos nosotros, mire, estamos a una y una vez más les respondo que nosotros lo vamos a apresar a él. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones y le pedimos que se entregue. Nosotros le pedimos que se entregue. Si hay algún pariente que está contribuyendo en que éste se oculte, bueno, por obstrucción de la justicia también pagará por su hecho. Pero mientras tanto le pedimos que se entregue a este individuo porque nosotros todos estamos en dar una respuesta a esa familia que perdió a esa joven. ¿Qué pasa con Quirinito? También, vuelvo y les repito, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. La Policía Nacional, los organismos de defensa, el Ministerio Público, nosotros tenemos un compromiso con esta nación. Esto no es relajo, es un compromiso real el que nosotros tenemos. Y Quirinito, nosotros lo apresamos una vez. No dude que lo vamos a apresar una segunda vez. Gracias. Estas han sido pues las declaraciones del director de la Policía Nacional. Indudablemente la labor periodística nos llama a aprovechar pues los espacios cada minuto para poder buscar información. tratamos el tema de un feminicidio, una joven asesinada en el sector La Yuca del Distrito Nacional y el posible apresamiento, la fuga fantástica y de película de Quirinito. El director de la Policía Nacional ha dicho que es un compromiso de la policía de esta institución del orden y aseguró que la policía lo apresará. Este, recordamos que estamos aquí en el Estadio Quisqueya dándole cobertura a todo lo que ha sido el incendio. Estaremos también apoyados de nuestro compañero Manuel Acevedo quien les llevará a todos ustedes la rueda de prensa que se espera que en minutos esté ofreciendo Lidó. Pero vamos a hacer una panorámica de lo que está sucediendo porque ya ahora mismo el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, se encuentra aquí también en el jefe de la Policía del Distrito Nacional. Al iniciar el fuego parecía como que ustedes no tenían la posibilidad de llegar a donde estaba el fuego. ¿Eso fue así? No, no es cierto. Lo que pasa es que una cosa es ver los días fuertes, otra cosa es ver la logística que se utiliza en un método de combater el incendio. Aplicamos simplemente el método de investigación de incendio y el proceso de combustión de incendio. ¿Qué se hace? Atacar por la parte frontal, donde realmente debilita más el fuego y eso fue lo que hicimos. ¿La parte frontal era de aquel lado o de este lado interno? Ok, la parte frontal es donde la entrada principal. Por la entrada principal atacamos, luego sofocamos y pudo entrar. Entonces, la brigada ya con manguera y al subir los miembros estuvieron más fácil. Entonces, nos trasladamos a la parte posterior de él. Encontramos también por la forma del terreno, que es totalmente alcilla. Las unidades necesitan un balance normal, promedio, para poder agilizar y poder incender la turbina y dar agua. Como desconocedor, como desconocedor, me luce que aquí hay dos situaciones. Una, probablemente la estructura, ese séptimo cielo, no tenía un sistema con tricelioses una. Y la otra, probablemente los equipos de bomberos para un séptimo piso no están preparados, no hay los suficientes equipos para poder enfrentar una situación como esa. ¿Es mi reconocedor? Sí, 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 es el interno. Estamos viendo. Sí, pero... ¿Qué puede causar? Y después, perdón, perdónando alcalde. ¿Qué puede causar el incendio? Bien, contesto su pregunta. Se le hizo un séptimo cielo, un séptimo piso. Esa es una altura normal, promedio. No en edificios, no en una estructura, totalmente desde un estadio de béisbol. Un estadio de béisbol mínimo debe tener algunos 115, 120 metros, un pie hacia arriba. O sea, y la parte es, la parte del terreno, la parte del terreno es arcilla, mojado con agua. Imagínense lo que sucede. Aquí está simplemente rompiendo el piso, y ya está cayendo por la temperatura. ¿Qué fue lo que más dificultó al momento de ejecutar el intento? El acceso a la entrada por los amigos de seguridad es totalmente grande. ¿Y qué pudo causar el incendio? Esa es la tercera fase del fuego. La primera fase del fuego simplemente es motivar, ver y atacar. Luego se combate el incendio, se sofoca, y viene la tercera parte, que es el método de investigación de incendio, donde el grupo de técnicos al otro día viene y evalúan y ven físicamente cómo es y por qué se produjo el incendio. ¿Qué es la situación? ¿Ya está controlada? ¿En qué momento exactamente? ¿A qué hora? Alrededor de las seis, seis y media más o menos. ¿Tienen alguna hipótesis de lo que pudo ser un cortocinio? No, 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 yo no. Esa es la tercera fase del fuego. ¿Está controlada la situación? Está totalmente controlada. Simplemente están, los pequeños focos que hay se están extinguiendo, simplemente. Me gustaría que me explicara lo del séptimo piso, porque me luce que el agua no llegaba. No, te corrijo, no es el séptimo piso, es un quinto piso que en su altura normal equidita algunos 10 o 12 pisos. En altura de edificio normal. Un edificio normal tiene una altura de 11 pies cada piso. ¿Qué altura tendría aquí exactamente? Bueno, la altura no te lo puedo decir exactamente. Más o menos. Un promedio, un promedio visual, unos 120 metros más o menos. ¿Eso sería el piso? Piso, pie, pie, pie. ¿Perdón? ¿Más o menos cuánto? Si usted dice que un 1 piso... Divíde, divíde, divídelo por 11. 10 pies, 10 pisos. Más o menos, y cuidado. Ahora, ahora, equidita. No, 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 no. ¿Está aquí ahora mismo llegando? Miren, 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 miren. Oye, lo que pasa es, lo que pasa es que el proceso de combatir el incendio no es como si fuese cambiarse un vestido o cambiese en la camisa. Es un proceso de maniobra completo que después de instalar la maniobra no se puede debaratar. O sea, que hace lo efectivo. Y eso que hicimos, miren el producto del ensayo o del esfuerzo que hicimos, como está. Ahora, no hay llama. Significa que no hay incendio. Pero eso conlleva a una logística previa a la ejecución. ¿Considera usted que el no tener una escalera de emergencia por afuera dificultó el acceso? Ahí no estamos todavía en ese proceso de que si tiene escalera o no tiene escalera. Lo mismo que nosotros pudimos subir, pudimos subir y lo logramos. Ahora, claro, lo que hicimos fue darle ventilación al inicio para que la otra avanzada subiera sin ninguna incendioidad. O sea, que la estructura prácticamente, para combatir un incendio a ese nivel donde está, de altura, la estructura también es un poco inaccesible, entiende usted también. No, al contrario, es un estadio de vigor, señores. ¿Usted no para un incendio? No, no, es que el incendio se debe clasificar dependiendo de la estructura y dependiendo de dónde se encuentra. No es lo mismo un incendio en una vivienda, en un barrio semiurbano o una edificación de densidad baja. Esto es una densidad alta. Alcalde, usted quería... Lo que quería era destacar que, gracias a la donación de un grupo de empresarios de la alcaldía de la ciudad de Miami, tenemos este camión, que en la ciudad no habían camiones de esta altura, y que la dificultad que ellos tuvieron para que el agua llegara a presión, como está llegando ahora, es el nivel del terreno de juego. Este camión, si no tiene un nivel 100% que dé garantía que las personas que están subiendo no están arriesgando su vida, se bloquea el agua. Entonces, al estadio estar mojado, se desnivelaba de un lado y de otro, y ellos desarrollaron una estrategia para tirar el agua directa. Eso fue lo que sucedió. Pero mientras ellos estaban haciendo este intento, el subdirector del cuerpo de bomberos estaba arriba, en el quinto piso, del otro lado, con una brigada, trabajando en el fuego. No era este el único esfuerzo que se estaba realizando. Nosotros vinimos aquí a darle apoyo al presidente de la Liga, con quien tenemos un acuerdo de trabajo, de apoyar el deporte, y estamos aquí también apoyando al jefe del cuerpo de bomberos. El informe que nos acaba de dar es que está totalmente controlado, que no hay ningún tipo de herido, que no hay ningún daño, y que ya la palabra debe tenerle el presidente de la Liga y el ministro de Deporte de qué va a pasar con el torneo. ¿Cuándo fue un lado este camión? Hace cuatro meses está en la ciudad. Por suerte, es el único camión que hay de esa altura, ahora mismo en la ciudad, y lo trajimos nosotros con el apoyo de la alcaldía de Miami y un grupo de empresarios dominicanos que hicieron el aporte.